Música Vamos a estirar este bucle un poquito para que esté del alto de una vareta Apoyamos el dedo ahí, giramos la aguja, pasamos por debajo Y una vez que lo tenemos así, sin soltar el primer bucle, enlazamos y pasamos por debajo del primero Y de esa manera nos quedan dos bucles en la aguja Una vez que lo tenemos así, picamos en el primer punto, enlazamos y hacemos la vareta como lo haríamos siempre Les voy a dar un tip para que quede mejor el cierre Vamos a pasar la aguja por debajo de este buclecito que está justo debajo de esos dos de ahí arriba Plicamos así y luego sí, por debajo de los dos que están arriba Entonces, en lugar de pasar por debajo de dos bucles, vamos a estar pasando por debajo de tres Enlazamos y ahí sí hacemos el punto enano Música Música